Hoy, en esta Plaza de Armas, se encuentra representado el espíritu de más de 7.500 hombres y mujeres, 7.500 valientes, 7.500 almas que han juramentado defender todos y cada uno de los derechos de nuestros ciudadanos a costa de su propia vida. Creo que no hay mayor gesto de generosidad que ofrender a la sociedad el valor más apreciado que cada uno tenemos aquí. Por eso, para mí es un orgullo, es un honor recibir a cada uno de nuestros camaradas que a partir de hoy engrosarán los efectivos de nuestras fuerzas federales que desde La Puna hasta nuestra Patagonia, en el puesto más lejano de nuestra bahía La Pataya, en los esteros de Liberá, en los climas hostiles del conurbano bonaerense, de nuestros lugares en la ciudad, donde la presencia de las fuerzas federales es un alivio, una bocanada de respiro para dar lucha todos los días a este flagelo de violencia y de delito que azota a nuestra ciudadanía y que hoy nos reclama con mucha responsabilidad que pongamos todos nuestros esfuerzos. Y este es el compromiso que hemos asumido de poder generar, no solamente incorporar recursos tecnológicos y recursos económicos, sino también lo más preciado en la lucha contra la inseguridad y el delito, que son los recursos humanos. Camaradas, quiero agradecerles por esa entrega que han realizado durante todo este largo año para poder estar hoy aquí, darles las bienvenidas y decirles que para nosotros y para nuestra sociedad es un orgullo que hombres y mujeres, con la fuerza y la vocación de servicio que ustedes han manifestado, ingresen a formar parte de nuestras fuerzas federales. ¡Gracias!